Esta convocatoria va para mi padre que quizás no está en estos momentos con nosotros. Sé que está muy orgulloso de mí, se lo prometí. Él quería que llegue a fuego profesional, que llegue a vestir la selección, que pueda representar a mi país. La verdad que estoy por el camino y va para él y para toda mi familia que siempre está pendiente de mí. Estaba en casa, justo estaba descansando ya. El día siguiente había práctica con el club, recibí el llamado y feliz. Estaba justo con la familia, muy contento, feliz por estar aquí. Tuve la oportunidad de estar aquí en el 2018, pero en menores. Volver a Navidena es muy lindo, por ahí me recibieron de la mejor manera. Conversé un poquito con el profe, muy corto. Después me dijo que íbamos a conversar, pero muy feliz y muy contento por el recibimiento. Tratar de retribuir con lo que me toque, no lo sabemos todavía, pero espero retribuir si en algún momento me dan la oportunidad. Sabemos en la situación que estamos, pero creo que hay que confiar en este grupo, que la verdad que sé que podemos salir de esta situación. Inicí en Copa Perú, pero creo que de un inicio yo tenía todo en mente, estaba claro con mis ideas, tuve un buen paso por la segunda división también, tuve que quemar etapas, eso me sirvió para tener continuidad, para tener ritmo y hoy en día creo que cada año he ido evolucionando y me siento muy feliz del nivel que estoy consiguiendo en estos momentos. Decir a los chicos que no dejen de creer, que persigan sus sueños, que realmente con mucha disciplina, mucha perseverancia, yo creo que las pueden cumplir. ¡Arriba Perú!